Música Muy bien, bueno ya rumbo al programa número 70 ya de la secuencia turisteando a través de cable de color canal 36 ¿A qué punto de la región nos lleva Miguel Ángel Silva? Adelante Miguel, buenas noches Buenas noches Oscar, buenas noches al público Hoy día nos trasladamos hacia el norte, la provincia de Barranca específicamente el distrito de Puerto Supe Ubicado en el kilómetro 186 de la carretera Panamericana este distrito es pequeño y su mayor atractivo en realidad es el sitio arqueológico de Áspero que lo vamos a tocar en un programa especial pero destaca por la playa La Isla que muchos lo relacionan con el nombre de Faraón o la pirámide pero relativamente es más apropiado llamarla La Isla que es un promontorio de tierra muy cercano a la costa que dependiendo de la marea está alejada por eso uno puede llegar a la isla yo le he llegado a caminar y dar la vuelta para poder visitarla Otra característica que tiene Supe Puerto es tener las casas típicas de Puerto que bueno, son pocas en esta zona pero que Supe las mantiene y todo esto lo vamos a ir viendo tal vez dentro de lo que es el malecón que está dentro de la zona y vamos a ver el video que nos va a mostrar este malecón que ha sido remodelado hace algunos años ¿Por iniciativa de los vecinos o la municipalidad? No, veo que ha sido por la entidad pública pero aquí hay un rompimiento mejor dicho yo conocí la municipalidad antigua de los cuales también era una construcción antigua pero han puesto una construcción ya demasiado moderna dentro de la zona que rompe completamente el esquema y vemos la municipalidad entonces continuamos por este paseo podríamos mencionarlo también que nos va a concluir prácticamente lo que es la parroquia de San Pedro como todo puerto su patrón es San Pedro bueno esta zona es visitada y nos va a llevar también hacia el lado de lo que vendría a ser el muelle al final esta es prácticamente la entrada la que hemos visto al principio es la parte final ustedes pueden ver el piso como tiene la forma de espiral característica de la escultura prehispánica en este caso del sitio presenámico de Áspero otra característica es que ha tenido a personajes personajes en la zona como en esta casa vivió don José María Argueras de los cuales se tiene un proyecto para hacer remodelación él es natural de Andahuaylas y fallece en 1969 pero se menciona que a cada inicio a su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo que es publicada posteriormente en 1971 otro personaje que también destaca en la zona es la visita de doña Blanca Varela poetiza que fallece en el año 2009 esposa de don Fernando de Cislo que también dio inicio a una publicación que se llama Este puerto existe dedicado netamente a lo que vendría a ser su estadía en Superpuerto esta publicación es hecha en 1959 en la zona tiene otro una construcción bien llamativa de las cuales es característica de las de los mercados de la época este corresponde al mercado de Superpuerto cuya parte superior tiene lo que es un reloj vamos a ver el video según la inscripción que se ve en el interior del mercado esta construcción data de 1925 ojalá que se pueda mejorar porque es único en la zona con su característico reloj en la parte superior Guacho Guaral también tienen estos mercados de madera si para Monga también le hemos ido a visitar lamentablemente está muy tapado por los vendedores ambulantes que no es notorio bueno otro personaje que también destaca acá en la zona corresponde a don Luis Banquero Rossi que también tuvo su vivienda en esta zona justamente en la época del auge de la pesca de anchovetas allá por la década al final de los 60 comienzo de los 70 este distrito es relativamente de comienzos del siglo XX es creado el 5 de diciembre de 1905 durante el gobierno de José Pardo Barrera correcto entonces supe puertos si usted no lo conocía ahora ya lo conoce y bueno desde una vuelta por ahí también están grandes amigos como el padre Jorge Cañamero y otros destacados ilustres personajes también que seguro le harán pasar pues un buen momento en este lugar que es apacible hay bastante transporte digamos está solo unos minutos de la ciudad de Barranca y de Guacho también así que es un bonito destino turístico si uno puede hacer la visita caminando como les he mencionado el sitio arqueológico de Asper es la mayor atracción vamos a tocarlo en otro espacio dedicado exclusivamente para eso pero forma parte de la visita que uno puede hacer a supe o sea uno va por Asper pero puede apreciar estos detalles también que a veces muchas personas desconocen y pasa desapercibido un dato curioso de Aspero es un proyecto arqueológico parecido a Bandurre parecido a Bichama es que sobre esta ciudadela de pescadores había basura sobre esta ciudadela estaba el basurero municipal ahí colocaban toda la basura de la ciudad pero ya cuando se hicieron las primeras investigaciones tuvieron que retirar toneladas y toneladas de basura y debajo de ello una joya arqueológica que bueno esa mirada en la actualidad efectivamente es parte digamos del circuito que amarra con Caral la cuna de la civilización muy bien ando ando turisteando entonces super puerto es el lugar que nos enseña Miguel Ángel Silva Esquén en esta secuencia semanal aquí a través de cable color muchas gracias Miguel hasta la próxima semana perfecto chau